Para poder explicarte bien todos los secretos para que aprendas a pintar con las yemas de los dedos Voy a hacer tres videos Vamos a empezar a pintar el segundo video Vamos a pintar este paisaje Este está pintado en un figracel Te voy a ir explicando como tomar la pintura, como aplicarla Y voy a tratar de explicarte todo lo necesario para que sigas aprendiendo a pintar con los dedos Pues vamos a comenzar con el video Pero antes, suscríbete al canal si no lo has hecho Activa la campanita Y dame un pulgar arriba para que recibas una notificación cada que suba yo Un nuevo video Y aprendas a pintar con los dedos Es una técnica muy fácil, rápida Y que los resultados son muy hermosos Vamos a empezar con el segundo video Ahora vamos a pintar sobre madera Este es fibracel Podemos aplicar la pintura directamente sobre el fibracel O le podemos poner un poquito de aceite de linaza Para que esté húmedo y la pintura corra un poquito más fácilmente Le pusimos unas pequeñas gotitas de aceite Y se las ponemos Con esto es Porque como la madera es muy seca Absorbe muy rápidamente la pintura Se seca muy rápido Y no permite que se extienda muy bien la pintura Entonces ahora vamos a hacer con azul claro Estamos dejando el centro Porque me pidieron que hiciera un sol como el que hice En un video anterior Ahora es amarillo claro Y lo pongo al centro Así va a quedar el cielo Si ven acá es azul Y aquí es amarillo claro Vamos a continuar con el cielo También le vamos a poner unas pequeñas nubecitas aquí Las nubes recuerden Que es haciendo bolitas Y en la parte de abajo desvanecemos Bolitas y desvanecemos Bolita y desvanecemos Bueno ahorita ya tenemos esto Vamos a empezar a ponerle El color aquí va a estar saliendo el sol Ya teníamos amarillo claro Y le puse Laca naranja Y con eso estamos Y yéndonos del centro Hacia afuera Vamos a ponerle un poquito De más naranja aquí Y vamos a seguir Del centro hacia afuera Pero vamos a estar Sin tocar ahorita ya Esta parte Un poquito menos Vamos a irnos Yo le voy dando vueltas Con mi mano al cuadrito Para que este dedo siempre recorre así Y al cuadrito le voy dando vuelta Entonces ahora vamos a poner el sol Con el color rojo que nos sobró del sol Se lo ponemos abajo Para que ya nos vaya sirviendo de base Ahora vamos a Tenemos sombra tostada y blanco Y vamos a hacer el horizonte Y le ponemos unas rayitas Por ahí Tenemos sombra tostada Blanco y amarillo en nuestro dedo Y vamos por aquí Subimos y bajamos nuestro dedo De esta manera Sin hacer mucha presión Para que el color Se mantenga Sin revolverse completamente Vamos a tomar verde claro Verde amarillo Verde amarillento Y amarillo Y vamos a hacerle Un follaje que queda Casi en tonos amarillentos Y con nuestro pincelito Vamos a ponerle Unas rayitas aquí Y de una vez vamos a ponerle aquí Arriba Para que se vaya viendo el paisajito Este es un desierto Y de una vez vamos a ponerle aquí Y de una vez vamos a ponerle aquí ¡Suscríbete! 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 Este local va a tener unas tunas, son rojitas, y las va a tener por aquí. Aquí estoy ocupando blanco y amarillo claro. Esos puntitos son las espinitas que tiene el nopal. ¡Suscríbete! 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 Vamos a pintarle... ¡Suscríbete! Esta es otra planta de las que hay en el desierto, por Chihuahua hay muchas plantitas de estas. Esta es otra planta de las que hay en el desierto, por Chihuahua. Bueno, este cuadro yo creo que así lo vamos a dejar. Y la firma. Música Bueno, José Luis, espero que la explicación que di ahorita la hayas entendido. Si tuvieras alguna duda en los comentarios, házmela saber y yo con mucho gusto te la voy a responder. También Adicto Osorio me preguntó sobre las esferas y Juan Carlos me está preguntando sobre la formula para la pasta de los cuadros que hago con relieve. Tengo un video que se llama dos fórmulas para dos tipos de pasta texturizada diferente. Velos, Juan Carlos y aparte voy a hacer yo un video en donde te voy a estar explicando paso a paso como hacemos la pasta, como se aplica y como se pinta. Espero que este video les haya gustado, si es así recuerden darme un pulgar arriba y si no se han suscrito, suscríbanse al canal para que reciban todas las notificaciones de los videos que yo suba. Hay que activar la campanita, no se les olvide, hasta la vista que estén bien. ¡Suscríbete al canal!